no maldita sea casi atrás de la roca pico tírale a la roca y tumbasela a la roca que lo está sobreviviendo tumba de la roca que no está sobreviviendo tumbasela tumbas en la cara tírale también por favor a la roca rompela no ahí si lo agarré pero carlos mamá huevo escucha no va a la jemá cuando te digo que no tuve la ruta y para adelante vaja papagüevo padre asi de prima la marxate y dale eso No, 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 no te voy a reivir. Calo, ya tenemos tres, Calo. Mira, 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 no hay nada de eso. No te lo digas. Las habéis tirado como por mamá B. No, mamá, hijita negra de diablo. ¿Por qué tenías todo eso de mamá huevos? Vení otro, vení otro, vení otro, vení otro. Nooooo.